Luego de conocerse la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral CNE con respecto a revocar la candidatura a la gobernación de Santander de Rodolfo Hernández, el ingeniero se pronunció a través de su red social X manifestando que era consciente del reto que asumía hace nueve años cuando decidió incursionar en la política, teniendo en cuenta que como piensa y actúa, tendría muchos enemigos, trampas y batallas difíciles que sobrellevar, refiriéndose a que esta decisión sería una de ellas. En su publicación aseguró que usará los medios legales para continuar firme y que considera que esta decisión de revocar su candidatura obedece a acciones de politiquería y corrupción por parte de partidos contra los que ha luchado desde sus inicios y refiriéndose textualmente a instituciones como la Procuraduría. Asimismo denominó esta acción como una cacería en su contra con despliegue de recursos e insistencia. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también manifestó desacuerdo con esta decisión en el caso de su rival en su búsqueda de la presidencia de la República. A través de su cuenta en la misma red social aseguró que se han revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que es de obligatorio cumplimiento. Por último expresó que es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales y que en muchas regiones decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos.